A vivir todos en conjunto el respeto de nuestras diferencias, siempre nos estamos señalando unos a los otros y criticando, y eso nos separa, y eso hace que no podamos salir adelante como sociedad, como nación, como raza humana. Un escritor, un escritor que está intentando desde hace mucho tiempo hacer una novela y que le editen su primer libro, y lo curioso dentro de este contexto, dentro de la casa, él es una persona que le encanta cocinar, le gusta mucho la cocina, y se vuelve un poco un círculo vicioso, porque como por razones obvias, Victoria con el sobrepeso que tiene, y yo cocinando de manera, bueno, mi personaje de manera fantástica, creamos ahí un ciclo muy divertido, en donde yo cocino, ella come, y creo que eso nos satisface a los dos, sin darnos cuenta que probablemente para otras personas no sea lo correcto, aunque para nosotros sí lo sea. ¿Cuál es el sentido de todo este personaje? Ya lo dijo bien Ana Patricia, creer en nosotros, ser nosotros, sin importar lo que nos digan las personas alrededor, confiar en nuestra persona, en nuestra educación, en nuestra forma de ser, de sentir, y si a los demás les gusta, que bueno, si no, pues bueno, ni modo, que busquen a otra persona. Entonces, este escritor lo que busca es, ya lo dije, editar un libro, y finalmente sí le editan un libro, pero no le editan la novela como él quería, le editan otro tipo de libro, cosa que le hace un poco de mella en su manera de pensar. Ok.